Espacio patrocinado por Horseware, líder mundial de mantas para caballos. Creador de las prestigiosas Rambo, amigo y mío. Horseware, la innovación que marca la diferencia. Pues no lo he visto tan complicado como el año pasado, menos la última manga, pero sobre todo también los nervios, ayuda un poco a verlo fácil. Y nada, en general muy bien, muy cómoda con la pista, así que como corro en casa, pues está fenomenal. ¿La clave? La clave, pues ir salto a salto, ir día a día, intentar montar bien. Como yo tenía la yegua fenomenal, pues sabía que montando bien me iba a irme bien. ¿Has notado mucha diferencia del año pasado a este? Sí, sobre todo como ya conozco, o sea, llevo un año entero conociendo la yegua, la conozco fenomenal, también estoy como más madura mentalmente y como es mi último año, estoy mucho menos nerviosa. ¿Qué es lo que más ha mejorado la yegua del año pasado a este? Sobre todo conmigo, hemos cogido el ritmo de competición, también he hecho algunas internaciones que me han ido muy bien con ella y la noto, o sea, fenomenal. ¿Los objetivos que tienes para el final de temporada y toda la temporada que viene? Pues ahora mismo queremos correr Madrid Horsewick y La Coruña y también para el año que viene hacer alguna Copa de Naciones, como ya es adulto, pues alguna Copa de Naciones para coger la altura. Espacio patrocinado por Horseware, líder mundial de mantas para caballos. Creador de las prestigiosas Rambo, amigo y mío. Horseware, la innovación que marca la diferencia. Castilla, la factor de la alteración que marca la diferencia. ¡Gracias!